Chicos, quiero mandarle un fuerte abrazo a todos los militantes de esta hermosa cultura y decirles que tienen que estar atentos a Yo Soy Hip Hop Ecuador que nos va a estar mostrando un poquito de lo que es la historia de nuestra cultura en nuestro país. Espero y estén atentos y siempre es bueno aprender un poquito más de algo que nos gusta y nos apasiona. Así que, pilas y atentos nuevamente con este proyecto súper bueno que está haciendo HisRap. Así que, chau chau, besos.